Y con la película número 31 del MCU comienza la quinta fase con Ant-Man and the Wasp Quantumania. Si fuera a escribir con una sola palabra, la última fase y esta película del MCU sería inconsistente. Esta película trata sobre Scotland, después de los eventos de Endgame, quien realmente no ha hecho mucho con su vida. Escribió un libro donde habla de cómo de ser un ex convicto, pues se convirtió en un Avengers y salvó el mundo, lo cual está cool. Y la película trata sobre el tiempo que él perdió con su familia, o al menos eso es lo que dicen. Y su hija, Cassie, inventó básicamente un satélite cuántico que tiró una señal al mundo cuántico y pues lo secuestran. Y ahora ellos están atrapados en el mundo cuántico siendo perseguidos por Khan el Conquistador. Mi problema con esta película, principalmente, es que intenta ser más grande de lo que debe y pierde oportunidades que hubieran sido más interesantes si hubiera sido un filme más pequeño y más personal. Y lo triste es que hay momentos y elementos, tanto en los arcos de los personajes como en las actuaciones, que dejan ver que esa era la intención. Y este filme sufre del Marvel Syndrome, que es cuando tus películas son innecesariamente largas, son tonalmente inconsistentes y no tienen las agallas de tomar las decisiones que van a causar el verdadero impacto, ya sea en la historia en general o en una escena. No pienses que esto es una película tan mala como Thor Love and Thunder, no lo es. Eso es como poner la barra en lo más bajo posible. Y tampoco es tan mala como la segunda de Ant-Man, totalmente olvidable. Esto es una película que sus issues son en el guión, que tiene diálogo cuestionable y elementos de la historia cuestionables. En Quantumania los verdaderos protagonistas son Janet y Khan. Y la película en la que ellos están está interesante. Y por cierto, Jonathan Mayors parece que está en otra película. Jonathan Mayors está dando el 120%, mientras que los demás son buenos actores. Pero esto se siente en una película promedio cuando pudo haber sido mucho mejor. Si la tesis de la película era el tiempo, el tiempo perdido, ya que ese es el tema recurrente entre todos los personajes. Scott Lang, que estuvo varios años en el mundo cuántico, por cierto, porque Khan no lo cogió ahí. Yannis, que estuvo 30 años en el mundo cuántico. Khan, que ha estado básicamente también décadas en el mundo cuántico. Si ese es el tema de la película, creo que fallaron en realmente capitalizar en él. O sea, esta gente tiene millones y millones de dólares para hacer estas películas que sean de la mejor calidad en la parte técnica. Y eso no falla, o sea, visualmente se ve bien en la mayoría de las partes. Sí, siguen sobreutilizando el CGI. Hace falta que usen más efectos prácticos. Ahí, especialmente la primera escena, cuando Yannis está explicando cómo conoció a Khan. Hasta la luz se ve falsa. M.O.D.O.K. Hablamos ahorita de M.O.D.O.K. Fuera de eso, el diseño del escenario y de este mundo subatómico. Cool. Pero Marvel está en el punto en donde ya ha presentado estas cosas antes. Ya sea con Guardian of the Galaxy o con Doctor Strange. Y a este nivel parecen caricaturas live action. Y hay un personaje que parece una caricatura live action. Que es el personaje que le da el gusto que lo hace entender los idiomas de todas las especies en el mundo cuántico. Lo cual es una justificación que me gustó. Una justificación bien comic book. Igual que la justificación de por qué Darren. Si no sé, ¿saben qué es Darren? Yellow Jacket. Es M.O.D.O.K. La historia detrás de M.O.D.O.K. Yo lo compro. Pero no hay una justificación que teniendo todo el dinero del mundo. Todavía hayan escenas. Que se vean así. O personajes que se vean así. Y todo se basa en el tiempo. O sea, es el problema. Que no le están dando el tiempo suficiente a los artistas de efectos visuales. Para que hagan su trabajo a la mejor calidad posible. Lo cual es una pena porque es una película que está llena de efectos visuales Llena de escenarios, paisajes, personajes, diseños de personajes Fantásticos, algunos me imagino que son prácticos y se ven en la madre Otros me imagino que son prácticos con CGI Y otros definitivamente son CGI Y muchas de estas cosas funcionan Pero no aportan nada a la historia El personaje de Bill Murray es básicamente una escena Y es para hacer un chiste Y that's it Narrativamente los temas No logran capitalizar en ellos como deberían hacerlo Y tiene momentos que son bien buenos El momento cuando Scott está haciendo una misión para Khan Pero el final Y si uno ve el trailer uno pensaría que se va a dar la milla extra Esto me recuerda al final de la segunda o tercera temporada de Reboot En donde el protagonista muere O eso uno cree Eso es lo que debió haber sido Quantum Mania Y no De hecho esta película me recuerda mucho a Reboot El elenco hizo un trabajo excelente Jonathan Mayors es lo que todo el mundo está hablando Y merecidamente Merecidamente En mi opinión Él parece que está en otra película Y voy a decir algo que quizás es controversial Pero hear me out Para mí sobreactúa Pero no lo estoy diciendo de una manera negativa Él parece que está en otra película Porque su personaje literalmente está en otro viaje Su personaje ya vio el final de los tiempos Él sabe lo que va a pasar Hace sentido Que él esté en una película Mientras todos los demás están en otra Y hace sentido Toda esta actuación física Esos movimientos que hacen la cara Todas estas emociones dentro de sí mismo De momento está sudando un montón De momento está llorando Y tú ni te das cuenta Si no estás pendiente no te das cuenta Su cadencia Como entona Para darle énfasis A ciertas palabras Cuando quiere ser amenazante O cuando quiere ser apelante Y cuando quiere ser más adulador Es una situación increíble Su traje Que es como el de los cómics Me freaking encanta Básicamente que hayan utilizado este personaje De una manera bastante fiel a los cómics Freaking amo Es una pena que lo hayan matado al final Y no Yo no estoy 100% seguro que lo hayan matado Esto es una película de Marvel Y no lo vimos morir A Darren Básicamente le pasó al final lo mismo que le pasó a Darren Y Darren se convirtió en Mordok Pero lo que me daría una pena Es que todo el tiempo que se le dedicó A introducir este personaje Y a dar su backstory No se utilice Porque los otros can no son este personaje Si este can no vuelve a aparecer Me voy a molestar Porque este es el can que a mí me interesa Este es el can que tiene todas estas emociones Y si hay temas que logran presentar Pero no logran stick the landing Cuando Scott está leyendo su libro Al final habla de proteger a las personas pequeñas Y que una persona pequeña puede llegar a hacer cosas grandes Y hay un momento en la película Donde can le dice como que Tú estás way fuera de mi liga Ant-Man Y lo minimiza Y el final El enfrentamiento final Tiene un peso Porque Jonathan Mayors Khan le está dando una pela A Scott Lang Y en los trailers sale Esta escena donde le dice Yo no te tengo que ganar Solamente tengo que hacer que los dos perdamos Y es duro Y después Pues sale Hope Y lo salva Que es una escena que en sí Puede funcionar Y después los rescatan So Realmente no pasó nada Porque yo pensé Ah pues Ella se sacrificó Entrando al Quantum Realm Lo salvó Pero ahora los dos están encerrados Sin forma de salir No Eso no fue lo que pasó Los rescatan En menos de 30 segundos Siguen Teniendo este problema En donde No se atreven A tomar las decisiones Que son más lógicas Y todo es safe Porque Básicamente tú sabes Que los héroes van a sobrevivir Hasta que llegue esa última película de evento En donde Algunos se van a tener que sacrificar Y eso le quita cualquier tipo de relevancia A los filmes Más allá de ver la introducción de los personajes Lo cual es una pena Porque aquí había una película buena Como les dije Esto no es peor que Love and Thunder Ni es peor Astrales Yo creo que es Ligeramente mejor Multiversos Madness Pero a la misma vez No trae nada nuevo Y no tiene las agallas De dar la milla extra Y de sacrificar a sus personajes Que eso le hubiera dado El impacto Que necesitaba El personaje Porque después Los puedes traer De otro multiverso No importa Realmente Estas películas No importan Esto es una película Que está bien hecha Si Es lo mínimo Que uno espera De una película De un estudio millonario Es una película Que tiene problemas De guión También Es una película Con un buen elenco Y con una actuación impresionante De Michelle Pfeiffer Y Jonathan Mayors Si Que Paul Roth Actuó súper bien Especialmente cuando Tiene cosas que hacer Con el personaje También Que hay actores Que están ahí Para cobrar el cheque Como Michael Douglas También Es una película Que tiene buen CGI La mayoría de las veces Modoc Me molestó que lo mataran Al final No en el sentido De que me importa Sino como que Ah Como que Hubieran tenido La oportunidad De hacer algo más Con este personaje Algo así como La serie de Harley Quinn Animada Pero Con Modoc Que es básicamente Lo que está en Hulu Pero Life action Ustedes me entienden ¿Verdad? Más de lo mismo La última escena de post crédito Es The Loki Season 2 Cool Voy a ver Season 2 Vi Season 1 A pesar de que la película Se siente inconsistente Porque es más larga De lo que debía ser Separar a los personajes Yo pienso que eso También fue un error Los personajes Se debieron mantener Juntos Para no estar estirando La trama Y Básicamente Todo hubiera seguido Pasando más o menos Igual Porque al final Antes de que La batalla final Ellos están Básicamente en el mismo Lugar todos Pudo haber sido mejor Pudo haber sido más corta Pudo haber tenido Más impacto Pero Es una película Que está bien hecha Y en sus mejores momentos Entretiene En sus peores momentos Fue en media aburrida Especialmente en su primer acto Pero hay cosas que mirar Lo único que es Más todo ruido visual Que no aporta nada A la historia Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Ant-Man And the Wasp Quantum Mania Una C+. Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido O no lo hagas Nada Te importa Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!